La televisión, están esperando muchísimos aficionados en cada carrera, ahorita están en promedio de 150 mil aficionados por carrera, entonces, ¿qué compañía no le gustaría estar ahí? Yo le estoy visualizando mucho esta categoría, como en su tiempo fue indicado. ¿Se acuerdan cuando fue la época de oro? Estaban Tecate, Corona, Rotos, Verdes... Yo creo, sinceramente, que va a estar como esa época, ¿no? Y, si se fijaron cuando se separaron, lo que pasó, ¿no? Que ambas se fueron, pues, para abajo. Creo que ahora la unión de esta va a ser una categoría tan fuerte como la que ya está, puede indicar. Muchas gracias.